Me gusta el dinero, por eso trabajo con la cara tapada Me siento guapo, siempre estoy ahorrando para tener fajos Si eres de la calle no puedes ser majo Me gusta el dinero y no respeto a capos Si me tiras en el fondo hasta yo paso Estoy enfocado, nunca en el atraso Y tú estás picado porque estoy sonando Digo Pash, Pash, Pash Conocido por hacer caso Nunca tengo un boss negocio, soy el mostash Y de qué vas, Pash, Pash Si no le metete Del niño robando convenio en los iPhone 7T Sonando en todos lados, si no he visto caro Oye, Nike no es Ferragamo Mínimo siempre hay un clavo El dinero sucio y holado Tu novia es un cuero, siempre está tirando No me aferro y está aferrado Colabo nunca le ha aceptado Y conmigo ellos se han cabreado Bubus, plash, plash, plash Pa' my man, pa' my man Bubus, plash, plash, plash Why you run, why you run Bubus, plash, plash, plash Pa' my man, pa' my man Bubus, plash, plash, plash Why you run, why you run Y de poncheta aprendimos a los sentimos Ganamos más euros y también sentimos Nos hacemos daño y no nunca sentimos Nos hacemos daño y no nos arrepentimos Perdimos a veces pero de muchas que ganamos Y no hables mal de mí si tú eres mi vecino Porque es verdad que te pillo Te hacemos la de chiquillo Te cerramos sin el pestillo Y te hacen la cara un cerquillo Hace todos los cheques pero que sean caros Dinero siempre aquí necesitado Estoy enamorado, hacen las misiones Con mi hermano al lado siempre me regalo Los guantes son negros, eso es obligado Y si corono no estoy a tu lado Lo hago a sigilo, me llaman callado Y tú cabrón todo lo ha publicado Tocarme la cara a ti te sale caro Ocho meses preso, son los cerrados De nadie nunca yo he necesitado Bandido siempre yo estoy en el bando Oye, trapa'lo, venme del R, trapa'lo Y trapa'lo, venme del R, trapa'lo FG, FG Ay, ay, chin, my man Ay, ay, chin, my man Chin, chin No, 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 no Gracias por ver el video.